¿Te acuerdas que el fin de semana, cambiando de tema, te estaba platicando que Nicola Porchela anda muy crecido, que a mí me dijeron que está divo, que está insoportable, que no trae una muy buena actitud, que ya se le subió la fama que en este momento tiene, que sí tiene mucha fama en este momento en México, es de los que más está trabajando, está haciendo una telenovela, está haciendo aventurera, está haciendo un programa de televisión, está haciendo un reality show, está haciendo campañas de publicidad, o sea, de verdad le va muy bien. Pues fíjate que ya lo que yo les conté ya se comprobó, pero rapidito, rapidito, porque el fin de semana hizo en TikTok una batalla con su amigo Agustín, y entonces yo ayer veía que Nicola publicaba y publicaba en la plataforma esta de X, publicaba tweets y tweets y tweets y tweets, y yo decía, pues ¿con quién alega? Entonces yo como que no le entendía, porque tiene muy mala redacción y no le entendía muy bien para dónde iba todo lo que estaba diciendo, total que me quedé con la duda, este, y le dije a un amigo, le dije, oye, que se anda peleando, pero no entendí. Pues ya me investigó y me dijo, lo que pasa es que hizo una batalla con Agustín en TikTok, y parece que las batallas significan para los que no están muy familiarizados, que un usuario se pone a competir con otro usuario para que la gente les esté mandando regalos. Y el que más regalos tenga es el que gana la batalla, ¿ok? Y entonces parece que Agustín se enojó por algo con él en la batalla, empezaron a discutir, y ahora Nicola, así de manera así abierta, dijo que no lo apoyen. O sea, que su amigo Agustín, que no solo es su amigo, es su roomie, comparte en casa junto con Wendy, que no lo apoyen, que ahora que venga el reality, no lo apoyen, es decir, la casa de los batrosos. Fíjate nada más, muy raro esto, eso está muy extraño, mucha gente pensaba que eran pareja, se los llegaron a preguntar abiertamente a los dos, yo vi un podcast donde a los dos les preguntan porque pareciera que la relación había traspasado. Y fíjate que ahora salieron a relucir cosas muy fuertes, que Nicola está tan crecido que apoya y repostea ataques a Wendy, que cuando hay comentarios transfóbicos contra Wendy, él les da me gusta, él les da retweet, y entonces todo parece indicar que Nicola Porchela la volvió a hacer. Recordemos que él viene con muy mala fama de Perú, en Perú no lo quieren, en Perú lo tienen en un muy mal concepto y parece ser que este lado oscuro y este lado extraño de Nicola Porchela ya está saliendo a relucir con su círculo más cercano. Empezó con Agustín diciendo que no lo apoyen a su amigo, no lo apoyen dándole regalos en TikTok, no lo apoyen en la casa de los famosos, y parece que también trae ahí un ataque subliminal a Wendy Guevara. Ok, bueno pues tan amigos que eran, pues sí, y qué rápido enseñó el cobre, no ha pasado ni un año de que saltó a la fama en la casa, ya tenía tiempo en México, pero no había pasado nada. Pues es que ahora le están haciendo un reality para él solo, pues entonces se siente, bueno, soñadísimo. En Colombia. En Colombia, pero un reality mexicano. Sí, que es un reality de buscar el amor, según esto, ¿no? Este, que, que dicen que el reality es bueno porque hace cuenta que entre las participantes hay, hay falsas, es decir, hay chicas que no están yendo por el amor de Nicola, son, son, las metieron en la producción para generar conflicto, ¿ok? Entonces tú como audiencia tendrás que descubrir cuál es la falsa y cuál es la verdadera, quién quiere el amor de Nicola y quién no lo quiere.